Música En esta categoría hay dos cachorros que están en una, es uno muy grande y el otro muy pequeño. Y están en la misma categoría, el cachorro 14 recién entró a la categoría y el 12 está pasando a la siguiente categoría. Por eso la diferencia es tan grande de tamaño. Es un cachorro típico, mediano a pequeño, con muy buena angulación adelante y atrás. Son totalmente sueltos el tren posterior, mirándole de atrás. Vamos cachorros, obtienen la calificación de bueno. Por favor parara ahí. En segundo lugar tenemos el cachorro número 12, es un cachorro bastante grande, acuerpado para su categoría. Le falta tipicidad que tiene el cachorro en primer lugar. Color también, es un poco grande, muy suelto, tanto en corbejones como en los codos. Las líneas superior también, ambos cachorros faltan firmeza en su línea superior en general, y en general en la musculatura de ambos cachorros. Hoy obtienen la categoría, la calificación de buenos.